Luego de casi 5 años de no realizar este tradicional desfile, los fieles de la parroquia se tiraron a la calle, con el santo que representa a cada filial, para compartir en una bonita actividad para toda la familia. El objetivo es unir a los católicos de la parroquia de Lourdes. Y es que ya tenían varios años de no realizar las tradicionales fiestas parroquiales, que este año se volvieron a retomar. Por esa razón los fieles estaban felices y agradecidos de volver a compartir con sus vecinos y amigos de todas las actividades. Es que la parroquia tiene 9 filiales, y entonces se invitó a que cada filial traiga el patrón o la patrona de cada filial, entonces para formar un desfile con todas las carrozas, para que se forme puramente la parroquia, lo que es la parroquia. Es muy importante que se mantenga la tradición de los barrios, que se sienta la gente unida en familia y compartir, mantener las tradiciones de los abuelos y los... ¿De qué filial viene usted? Dorobando. Algo muy maravilloso, la verdad que ya hacía falta, porque esto realmente nos motiva y nos ayuda realmente a levantarnos y a crecer un poquito más en fe, y realmente la comunidad lo necesita para estar más en unión. Importantísimo. ¿Por qué? Porque une las filiales, y nos une, nos conocemos y compartimos todos. La parroquia de Nuestra Señora de Lourdes está integrada por 10 comunidades y seguirá de fiesta hasta el próximo 11 de febrero.